Yeeeeeeeey Yey, yeyey YLEEEEEEEEEEEEEREE Yeeee EPEkins pero déjame saludar a mi Mike Bienvenidos a este nuevo vídeo neighborhood TOM TORITON TOM TORITON Que le pasa a este tío La raptor Está enfermito Se cree que está en el mar Posían Hola oorlac OOla A los años que te dejas de que el follo Como hacía esparta deficiency Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, espera, espera, espera... ¡Bueno, así, ¿no? Hace así, hace así... ¡Buenos días! Así tal cual... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vale, 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 vale... Bueno, chicos, ¿sabéis a dónde os he traído hoy? Eh, no, pues sabéis que llevo tiempo sin verte, Río... Sí, sí... Oye, un momento, un momento, antes de nada... Mike, calla, un momento, que estamos yo y Raptor conversando... Pero es que te has preguntado, yo he respondido... Ya, pero te he hecho una pregunta, que luego he tenido otra pregunta en mi cabeza, para hacer una pregunta, y si hago muchas preguntas... Pues todas las preguntas, no me entran preguntas... Raptor, dime... ¿Qué te ha pasado en los ojos? Es que cada vez que te veo, me da hambre... ¡Que es daltónico! ¡Que es daltónico! ¡Que es daltónico! No se da cuenta... O sea, saco un punto de lentillas... Mike, no me lo puedo comer al pollo... No me lo puedo comer... Es que es tonto, es que es tonto... Sí, es tonto... ¡Bueno, chicos! Hoy os he traído a un... 10 segundos... ¡Una guerra naval! ¡Tarata, tarata, 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 tarata... ¡Tarata, tarata, tarata! No, no es una guerra naval, ¿no? No. Yo me lo uno, yo me lo uno... ¡No, Mike! ¡Tar, tar, taratara, taratara! ¡Tar, taratara, taratara! Y ha traído a un 10 segundos versus... Un minuto versus... ¡Cinco minutos! ¡Que guapo! ¡Yo me pido el de un minuto, que es amarillo! ¡Yo me pido el rojo de cinco minutos! Pero si no sabís ni como va el vídeo... Todos construimos a la vez... Pues haberlo dicho antes... ¡Venga! Yo construyo a la vez en un minuto... Yo construyo a la vez en cinco minutos... Y yo os mato a los dos... ¡No, no, no, no! Soy bueno, soy bueno... ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Lo juras por el diamantito? No Cuando ha dudado Bueno, pues chicos, hoy vamos a construir Un, atención a esto, eh ¡MUSEO! ¡Hola! ¿Por qué no hay nada que ha sido el tipo de museo? Yo sí lo entiendo, porque Mike está muy viejo Entonces Saca la mitad, saca la mitad de chiste Espera, espera, retrocedemos, retrocedemos Pregúntamelo de, ¿lo juras por el diamantito? Vale, ponte ahí Ah, ah, vale, vale, del todo, ostras Claro, claro, hay que hacerlo bien Mike, ¿lo juras por el diamantito? Eh, eh, ¡Aaah! Es que lo dice el compamiento No tomarás la palabra del diamantito en vano No se puede, eso es sagrado No se jura por diamantito Pues nada, chicos, hoy vamos a construir lo más épico del mundo Que es un museo, ya lo sabéis Y vamos a intentar hacerlo muy, muy bien, ¿vale? Vale, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer Yo voy a poner esculturas de diamantito Vale, mira Mike, tú por lo que tú quieras Entonces, vamos a venir aquí Al recuadro de los 10 segundos Que creo que lo he hecho muy grande Para lo que vamos a construir Yo creo que lo más sencillo que vamos a construir Más es con tierra Así que por favor, coger un bloque de tierra cada uno Aquí lo tengo, me lo cojo, me lo cojo Yo, yo, yo no construyo cosas feas Yo construyo cosas con piedra Bueno, vale, construyo con lo que te de la gana Entonces tendremos, desde que yo diga ya 10 segundos Todos juntos para construir un museo, ¿vale? Sé que es muy difícil Vale, vale, tenemos que compenetrarnos mucho, ¿vale, Ractor? Tú eres experto Yo soy el... Pollo Sí, porque... ¡Oye! Que lo ven todos los públicos Bueno, ya, venga, va, fin, fin, fin Entonces empezamos en... Atención, chicos, hay que construir rápido Y con compenetración Tres, dos, uno, y ya Venga, 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 venga Venga, venga, venga Hay que pille los cuadros Estoy pillando los cuadros Ay, ¿qué haces? Pero construye aquí Hay que poner... Pero claro, hay que poner los cuadros Y no vaya museo más asqueroso Ya, tiempo, tiempo, tiempo La puerta, ¡ah! Tiempo, tiempo Arriba las manos, arriba las manos Está, está arriba, está arriba, está arriba ¡Ya las tengo arriba! ¡Muyo a mi rabito perruno el señal de paz! ¿Qué es esto? ¿Un museo? ¿Cómo mueves el rabo, Mike? Ah, cuando me alegro Mira, me gusta esa pintura Esa pintura me gusta Mue, mueve el rabo Eh, Raptor, ¿qué haces? No puedo, no puedo moverme Tú dijiste que arriba las manos ¿Qué es esto? Ya, vale, pero ¿Esto qué es? Son esculturas Este es la escultura Se llama Inodori Tiene una similitud a un inodoro Y este es el pensador Penélope El pensador Penélope Porque era medio hombre, medio mujer Exacto Oye, pero no te poses en el pensador ¿Pero qué haces? ¿Que lo ven todos los públicos? Además, esto es Inodori Y esto claramente ya es Penélope Pero se no haría falta más Sí, sí, vale No lo romp... ¡Eh! 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 Bueno, a ver... Está claro que Raptor no sabe compedrarse Porque hemos hecho todo un museo Y ya lo he hecho todo afuera Porque mira... Yo he hecho las paredes Y él ha hecho, pues... Por dentro del museo ¡El arte! ¡El arte! ¡El arte! ¡La obra de arte! ¡Uuuu! ¡Pero si yo también había hecho arte acá afuera! Tú... Tú has hecho una caca, literal Tú... Tú la has cagao Ahora vamos a ir a la construcción de un minuto Esto es más... O sea, es más fácil entre comillas, ¿vale? Oye, tengo una sugerencia, tengo una sugerencia Dime, Mike Si estamos en creativo ¿Por qué no usamos diamantitos? Si se tarda lo mismo que por la tierra ¿Quieres hacerlo de diamantito? Hombre... La pregunta ofende Pero... Pero... Mejor... ¿Y si lo hacemos en el de 5 minutos? Que ahí vamos a tener mucho... ¡No, no, no! ¡El diamantito ya! ¡El de 5 minutos también! ¡En todos los diamantitos! Si no, nadie va a venir al museo ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo construyo como se me da la gana Pues nada, chicos Empieza el tiempo de un minuto Eh, recordad Un minuto, eh Un minuto hay que construir un... Pero tú lo cuentas Venga yo... Sí, claro Estoy listo, estoy listo ¡Vale, corre, corre! ¡Aún no! ¡Aún no! Hay que proteger el museo Que no reben el arte ¡Venga! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aquí está la puerta! Oye, pero ¿qué haces? ¡Céntralo! ¡Inútil! ¿Qué más da? ¡Centrao! ¡Tú construyes! La alfombra roja del museo Es importante ¿Por qué está haciendo Raptor un... Un museo de oro? ¡Oye, Raptor! ¡Que no quiero oro en mi museo de diamantito! ¿Qué falta de respeto en ese hacia el diamantito, Mike? Sí, me siento severísimamente ofendido ¡Madre mía, pero...! ¡Eso es muy fácil! Bueno, y voy a poner cuadros... Cuadros de diamantito Ayudarme con la pared Que no vamos a terminar ni una sola pared ¡Por favor! ¡Sí, vos miento! Pero, pero... ¡Raptor, ayúdame con la pared! ¡Raptor tendría que ayudarte con la pared! ¡Raptor, ayúdame! ¡Corre, Raptor! ¡Que la terminó! ¡Oye, esta pared está mal puesta! ¡Espera! ¡Hay que mover el tabique! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre el tabique! ¡Corre el tabique! ¡Cuánto tiempo nos queda, herida! ¡10 segundos! ¡El techo! ¡El techo! ¡El techo! ¡El techo! ¡El techo! ¡Corre! 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 ¡Y! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ha quedado muy bonito! ¡Me encanta! ¡Esto es el mejor museo que he visto en mi vida! ¡Está hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Me encanta! ¡Más diez lindes! ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¿Has visto? Este diseño es de la maiquitectura antropófica moderna. Consiste en mover el tabique. ¡Miquelangelo! Consiste en mover el tabique y hacerlo más grande, ¿no? Sí. Y esto es arte de Constantino Maikerreno. ¡Ja, ja, ja! ¡Está terminándolo el baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! Es así, es así. No es que esté a medias. Y atrás tenemos la mejor atracción de todas. Y vienen conmigo. ¡Veremos! Verás tú. ¡Al pensador Penélope V2! ¡Ja, ja, ja! ¡VC! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Que va a ser de diamantito también! No, no, no. ¿No? El de cinco minutos tiene que ser un museo de verdad ya. Pues eso, los museos de verdad tienen diamantito. No, lo hacemos con esto. Mira. Lo de fuera. Por fuera puede ser de eso porque es protegido, pero por dentro tiene que ser diamantito. Vale, pues por fuera esto y por dentro diamantito. Vale, Mike. Claro, claro. Recubrimiento interior. Pero aún no construya. Que la gente no se ha dado cuenta de que he empezado. ¡Pues el tiempo, pues el tiempo! Venga, anda, vamos. Yo voy haciendo las paredes, ¿vale? Dale, dale, dale. Yo recubro por dentro. Tiene que ser grande, ¿eh? Tengo un... Tiene que ser muy grande. Tengo una sorpresa, Mike, porque vamos a poner dentro del museo algo increíble. ¿Tú sabes que yo adoro a sorpresas? ¿Sí? Sí. ¿Y si pongo chocolatinas dentro del museo? ¡Oh! ¡Y huesos! ¡Y huesos! ¿Quieres huesos? ¡Claro que quiero huesos! ¿Y haré ilusión si pongo huesos, Mike? ¡Y papel! ¡Y a Trollino! ¡A Trollino, seguro! ¡Trollino! 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 ¡Tiene un cuerpo monumental! ¡Lo ves el de tanto café! ¡Ya quisiera a Victor! ¡Vale! ¡En serio, Rato! Los cuadros de chocolate, tienen los cuadros hechos de chocolate. Rato que está viendo al Pensador otra vez. No te va a su bola. Eh. Ni siquiera está dentro. Bueno, al menos ahora va la primera diamante. Bueno, al menos es diamante. Ha mejorado algo, digo yo, el Pensador. Ya no será tanta caca. 2500 años bastardi. Yo hasta donde sé los museos no tienen puertas de hierro, eh. Hasta donde lo que creo. Mira. Mira, el primero que voy a poner. ¡Eh! ¡Es más útil que el otro que tenemos! ¡Eso que está muerto! ¿Has visto? Rato, ¿Qué hemos puesto aquí a tu familia? pero que no pero qué pasa Quiero decir una cosa rata date cuenta que estos dinosaurios muertos hacen más por el museo que tú para dejar de poner ya paredes ya está así el techo el techo el techo pero que al techo que sé porque pones tanto arriba pues yo que sé no la compenetración no hay comunicación no tenemos un problema de relación tú y yo no nos penetramos nada de luces 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 que se ha quedado muy oscuro con luces por favor voy a pongo pongo luces mira luces con penetradoras no son son como son bonitas si son La luz penetra en mis ojos Oye chicos nos parece si le ponemos nombre a los dinosaurios Sí sí mira mira pero si pero si ya tienen nombres ya cuáles son mis nombres Ella es clotilda la tía la mayor cuál a ver cuál cuál dices que la clotilda Ella es aquí la grande voy a poner voy a ponerle pero tienes que por su nombre Es así es así es así es un hombre científico es así creo que me han cambiado el apellido pero me gusta Creo que me han cambiado el apellido pero me gusta Vale chicos 30 segundos el último por último por la grande como se llama va tío pepe Tío pepe sí y es como se llama Tricornudo 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 Pepe 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 Tricornudo 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 bueno chicos quiero que dejéis en los comentarios vale cuál es el que más ha gustado vale si el de 10 segundos el de un minuto huelde de rap no me dijo que no me moviera está cumpliendo su la estrella del museo a mí el del diamantito y a ti reactor a mí me ha gustado penélope por eso chicos dejad en los comentarios cuál os ha gustado más y ya sabéis un like suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo y